Saludo con mucho gusto a académicos, trabajadores y estudiantes de la comunidad Nicolaita. Les doy una cordial bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso a la Casa de Hidalgo. Estamos por iniciar el ciclo escolar 2017-2018. Es la generación y el ciclo escolar del centenario de la Fundación de la Universidad Michoacana. Sean todos bienvenidos, nivel preparatoria, nivel licenciatura y nivel posgrado. Queremos junto con ustedes hacer lo mejor posible nuestro trabajo para que sus proyectos y sueños se hagan una realidad. La educación, el estudio, el trabajo es la mejor forma de salir adelante y los vamos a acompañar con mucho gusto. Felicidades por su ingreso y felicidades a toda la comunidad universitaria por este nuevo ciclo escolar. Muchas gracias. 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 Gracias.